Vuelven las hostilidades. La semana 24 de guerra nos dice que la guerra no cierra por vacaciones y continúa dejándonos importantes noticias que una vez más vamos a repasar en este resumen semanal. A nivel terrestre, los distintos frentes de la guerra permanecen estáticos una vez más. Los principales combates continúan dándose en Gersón y en la zona de Ithium. Sin embargo, la novedad militar más destacada de la semana nos llega desde Crimea. El gobierno ucraniano ha asegurado que sus Himars ya operan con munición capaz de alcanzar objetivos a una distancia de entre 200 y 300 kilómetros. Por ello es posible que esta munición se haya utilizado en el ataque que ha ocurrido contra la base aérea rusa de Novo Fedorivka. El gobierno ruso se apresuró a decir que ningún avión había sido destruido. Sin embargo, las fotos reveladas desde los satélites occidentales demuestran que al menos 4 Su-30 y 6 Su-24 han sido destruidos. Un auténtico desastre para las fuerzas aeroespaciales rusas, que van a tener que revisar mucho la eficacia de sus defensas antiaéreas. Por su parte, en Crimea las autoridades rusas han decretado el estado de emergencia y ya hemos visto cómo turistas rusos se han ido en masa de la zona ante las nuevas capacidades ucranianas. Por otro lado, desde Zaporizhia nos han llegado noticias muy pero que muy preocupantes y es que el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha alertado de un posible desastre nuclear si continúan los bombardeos en torno a la central que ya han afectado al suministro eléctrico de esta. Unos bombardeos de los que Rusia y Ucrania se acusan mutuamente. Recordemos que la central de Zaporizhia es la mayor central de Europa y la tercera del mundo. Cambiamos de tercio. Fuentes rusas indican que Corea del Norte podría estar preparando a 100.000 soldados para ayudar a Rusia en su cruzada contra Ucrania. Además, Corea del Norte también habría ofrecido la ayuda de obreros norcoreanos para reconstruir el este de Ucrania en manos rusas una vez acabe el conflicto. A cambio, el régimen de Pyongyang obtendría grano y energía, algo de lo que Corea del Norte no va precisamente sobrada. Dicho esto, personalmente le doy muy poca credibilidad a esta noticia. Y para nada creo que vayamos a ver una fuerza expedicionaria de 100.000 coreanos. Todos sabemos que Estados Unidos y la Unión Europea compran menos energía a Rusia que antes de la guerra, pero ¿hay alguien que haya aumentado las compras a Rusia? Pues parece que sí. Y estos países son China, la India y Egipto. Más buenas noticias. Como adelantábamos en semanas anteriores, la inflación en la economía de Estados Unidos podría haber alcanzado ya su techo. A la bajada de los precios en diversas materias primas, se le une otra gran bajada en los precios de los contenedores de transporte marítimo. Esto, unido a la subida de los tipos de interés, ha hecho que la inflación de julio haya bajado en Estados Unidos desde el 9,1% registrado en junio al 8,5%, una bajada mayor que la esperada. Tras las noticias, las bolsas se han venido arriba y casi todas las acciones del SP500 se han teñido de verde. Esto es un balón de oxígeno para la economía estadounidense, ya que el frenazo que la Reserva Federal tenga que hacer sobre la economía para parar la inflación vaya a ser menor y por consiguiente se alejen los miedos de una gran recesión. Turquía continúa haciendo de las suyas en el norte de Siria y es que el ejército de Erdogan está realizando bombardeos con drones sobre posiciones kurdas. Supongo que preparando la operación militar contra el IPG que anunció hace varias semanas y que aún no ha comenzado. Los turcos por su parte están bastante cerca de llegar a un acuerdo con Estados Unidos para la compra de nuevos cazas F-16. Mal futuro le auguro al kurdista en Sirio. Muchos me habéis preguntado esta semana sobre lo que está aconteciendo en Taiwán, pero de momento tranquilidad, que parece que la sangre no va a llegar al río. El problema vino de la visita oficial de Nancy Pelosi a Taiwán. Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y su visita implica en cierto modo un mayor reconocimiento a las autoridades taiwanesas. China, que incluso llegó a amenazar con derribar su avión, continúa llevando a cabo maniobras militares en la zona. Unas maniobras que mantienen de facto a Taiwán aislada del resto del mundo. Taiwán también ha respondido realizando maniobras de artillería con fuego real. También 16 aviones chinos han entrado levemente en la zona de intercepción de Taiwán. Pero si queréis mi opinión, es muy poco probable, yo diría casi imposible que estalle una guerra a gran escala entre el gigante asiático y Taiwán a corto o medio plazo. En otro orden de cosas, Biden ya ha firmado los documentos que aprueban la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN. Algo que deberán hacer en las próximas semanas el resto de países miembros. Y acabamos con una curiosidad, y es que Lockheed Martin, el fabricante de armas estadounidense que fabrica armamento de última tecnología, como los Heemars, los Javelin o los F-35, ha tuiteado pidiendo el voto para que los Heemars ganen el concurso como la cosa más guay hecha en Arkansas. Surrealista. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a mi otro canal, Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.